Nadie va por el camino que yo cruzo en esta vida Nadie siente lo que siento, nadie sabe de mi herida Todos creen que soy feliz y que vivo muy contento Nadie sabe que mis penas me atormentan cada día La tristeza me ha obligado a seguir por el camino El camino más oscuro donde solo hay que llorar Siento miedo de perderme, siento ganas de matarme Y no quiero ser cobarde, mejor tengo que esperar El amor es el culpable de que tenga este fracaso La pasión me ha desertado, yo no sé qué voy a hacer Si mi Dios me da licencia, me saldré de ti